El garaje, la cocina y la sala en el primer piso. El garaje es grande. La cocina es perfecta para un hombre. El horno es grande. La sala es grande y moderna. La chimenea es moderna. El dormitorio principal. El baño y la sala de juegos en el segundo piso. El dormitorio principal está lleno de arte. La cama es grande. El baño es muy moderno. La ducha es grande. La sala de juegos es perfecta para fiestas. La casa es muy buena para el coste.